No es eso que me llevo, ¿no? No, no, no. No hay teorías conspirativas de Zip, pero si nos deja acceder a su reserva de explosivos, que diga lo que quiera, debería estar en su hacienda. No hay teorías de la que quiera, debería estar en su hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá nos trajeran el pedido al día siguiente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No sé cómo se baja... Ahí va... Pero ahora tengo un helicóptero... Tengo un helicóptero... Vale, ya sé cómo se baja... Vale, ya está solo el contacto... Vale, ya está solo el contacto... Bueno, dale, ya está solo... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Pobreta Justo había aterrizado encima de la llave ¿sabes? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!